En realidad es así, Freddy, es muy poco lo que uno puede hacer por todo lo que nos han dado ellos durante estos 20 años. En realidad es así. Yo la otra vez cuando me hacía un reportaje y me decías cuál era el capital más importante que teníamos dentro del negocio y no duden en decir que eran los clientes, que en realidad es así. A ellos nosotros nos debemos. Y bueno, ahora después de 20 años hacemos un sorteo con unos viajes a San Rafael, Mendoza, y vamos a sortear también 5 órdenes de compra de 200 pesos. Quiero aclarar que, porque hay gente que ha colocado más de un bono y que gana una orden, gana una, si sale dos veces se vuelve a sortear. Pero sí puede, el que gana una orden de 200 pesos, sí puede participar para el sorteo del viaje a San Rafael. A San Rafael, Mendoza. Exactamente. Se sale el 9 de julio, son 5 días, 3 noches, con la gente de San Carlos Viajes y Turismo, la gente de la familia Carlota. Muy bien. Comenzamos. Abrimos la urna, trincheta en mano, tenemos colaborador, le cuento a la gente que nos está siguiendo por la radio. Trincheta en mano, estamos festejando los 20 años de vida de pinturería y acuarelas, que tienen entonces 5 órdenes de compra. Comenzamos con las órdenes de compra, que es lo primero que se va a sortear, y luego los viajes a San Rafael Mendoza. Vamos a sortear 2 viajes con 2 pasajes cada uno de los viajes. 2 viajes, son 4 personas las que viajan en total, 2 viajes con 2 personas a cada uno de los viajes. Comenzamos con la primera de las órdenes de compra, miramos por otro lado, estamos filmando esto también con las cámaras del canal. Cerca de 3.000 bonos que se han colocado adentro. Muy bien. Vamos con la primera orden de compra, más de 3.000 participantes. Servosky, Juan Carlos. Servosky, Juan Carlos, el amigo Servosky, de 13 de mayo de 1979, ha ganado la primera orden de 200 pesos. Muy bien. Juan Carlos, que... Servosky, Juan Carlos, se lleva la primera orden de compra por 200 pesos. Vamos con la segunda. Allí está, aquí estamos. Carlos Colombero, de Córdoba 709, Santa Clara de Buenavista. Muy bien. Para Santa Clara de Buenavista se va el segundo de los premios, una orden de compras. Vamos con Carlos Colombero, Juan Carlos Servosky, el primero, Carlos Colombero, el segundo de Santa Clara. Vamos con el tercero, rapidito, tercera orden de compras que ya compartimos con todos nuestros oyentes y con los televidentes del canal. Burgler, Juan Leonardo, Lisandro de la Torre, 780, San Carlos Centro. Muy bien. Un vecino, aquí la... Burgler, Juan Leonardo, Lisandro de la Torre, 780. Tercera de las órdenes de compras. Vamos con la cuarta. Ya se vienen los viajes a San Rafael Mendoza. René Paporello, un amigo pintor de 9 de julio, 218. Muy bien. René Paporello, entonces, es la cuarta orden de compras. Exactamente. Muy bien. Le pedimos las disculpas del caso a la gente que está esperando aquí. Aceleramos también por ellos. Estamos festejando los 20 años de vida de pinturería y acuarelas que se regalan órdenes de compras por 200 pesos y viajes a San Rafael Mendoza. La quinta y última de las órdenes de compra, para contarles que se va para quién. Godano y Delma. Belgrano, 355, también de San Carlos Sud. Muy bien. Godano y Delma. Belgrano, 355, San Carlos Sud. Muy bien. Bien distribuido, entonces. San Carlos Sud, San Carlos Centro, Santa Clara. En toda la zona. Vamos con el primero de los viajes a San Rafael Mendoza para dos personas es el viaje. Removemos, miramos para otro lado. Ahí está la transparencia del caso que dan las cámaras. Y sacamos entonces quién se va para San Rafael Mendoza. Lely Adolfo, del Eritier 1019. También un cliente de años. Lely Adolfo, el Eritier 1019 de San Carlos Centro. Ahí está. El primero de los que va a viajar el 9 de julio es la fecha de salida. El 9 de julio. Y vamos con el último. Cerca de 3.000 bonitos ahí. Tire, tire, tire. Tiramos después. Alguien va a barrer. Alguien va a barrer. Yo no. Yo me voy rápido por las dudas. Sacamos uno. Uno solito. Ahí está. Y es para... ¿Quién me ayudás? Yo te ayudaría si tengo los lentes. Te ayudo y todo. Bueno, damos la terminación. Es de San Carlos Sud. San Carlos Sud. Y el teléfono termina en 371. 371. Y vive en... Sargento Cabral 628. Sargento Cabral 628. Y es médico o algo parecido porque es ilegible. Lo vamos a chequear. El número... Sargento Cabral 628 de San Carlos Sud. Muy bien. Ese es el señor o la persona que... La señora que se lleva... Lo filmamos con las cámaras. Exactamente, sí. Para que lo puedan ver, en realidad no es muy legible. Muy bien. Adrián, felicitaciones a toda la familia. A Arolfo, a toda la gente. Por este equipo de trabajo que han nucleado. Y por la próspera vida comercial que han tenido. Muchísimas gracias a vos. Al medio que siempre tenemos las puertas abiertas. Y bueno, vos como Beto, un negocio comercial de 20 años. Y bueno, pensamos que vamos a seguir así. Música 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 Gracias.